Vamos a saludar ahora a Luis García, titular, presidente de la Federación Agraria aquí en la ciudad de Tandil. Luis, Rodolfo y Claudio te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Rodolfo y Claudio. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, por suerte, con ganas de conversar de varios temas que tienen que ver con el sector agropecuario. Un día particular, lo decíamos hoy temprano, el cumpleaños de un compañero de comisión, pero a la vez hermano de la vida, como el caso de Darda Alonso, ¿no? Sí, tal cual, un hermano de la vida y que demuestra día a día su hombría de bien, ayudando no solamente a la gente del sector, sino a cada una de las personas que lo pueden necesitar, sin fijarse en ideología, sin fijarse de qué sector es, él siempre está dispuesto a dar una mano. Es una gran persona. Eso es cierto, es verdad. Luis, uno de los temas que nos convocan tiene que ver con el tema de, bueno, la carne, las exportaciones, las restricciones a las exportaciones. Bueno, básicamente, ¿cuál es la mirada sobre el tema? Bueno, mirá, creemos que el resultado del domingo muestra lo equivocado del gobierno respecto a varias cosas, entre ellas la política que han tomado respecto al sector prohibiendo exportar y tirando por suelo el sacrificio de un montón de años del IPCBA, que en definitiva es un organismo que también es parte del gobierno, o sea que por un lado incentiva la exportación y por el otro lado nos están prohibiendo exportar, exportar algo que en realidad aquí no se consume y que los que tuvimos que vender vacas, que es normal que se venda en esta época, nos dimos cuenta cuál es el efecto que tiene sobre nuestro bolsillo esta medida, ¿no es cierto? La medida que creemos está totalmente desacertada cuando un país necesita entrada de divisa y prohibimos la exportación es algo que es muy incongruente, algo que no se entiende. Correcto, usted habla de cuando tuvimos que vender vacas, bueno, para el que vive en la ciudad o el que no conoce del campo, vaca es toda la categoría. Cuando usted se refiere a vacas, ¿se refiere a qué tipo de hacienda vacuna? Bueno, en esta época, o sea, unos meses atrás de esto, es la época en que se hace tacto, se ve cuál es la vaca que está preñada, la vaca que hay que dejar en el campo para que nos dé un ternero, para que el campo sea productivo, o la vaca que no va a tener posibilidad de pasar el invierno porque se encuentra en un estado físico malo, entonces, bueno, ese es el momento en que se toma la determinación de vender ese animal que si no va a terminar siendo un montón de huesos en el campo a los cuales habrá que quemarlo o enterrarlo. Eso, cuando se podía cortar carne que después es carne termoprocesada que va a Rungea o a China, eso tenía muy buen precio. Al cerrarse esa exportación, eso está condenado prácticamente a quedar en el campo porque el costo del flete, los gastos de mercado y los impuestos que tenemos por esa venta no compensan el precio que nos pagan, ¿no es cierto? ¿Esa vaca es la que llega a la mesa de los argentinos? No, mirá, yo siempre me río porque descubrimos que los porteños saben más de carne que los carniceros porque los porteños quieren el animalito ese de 380, 390 kilos que es el ideal, el que no tiene grasa, el que es muy, muy, muy quernito, el que venden en la carnicería a Montenegro y yo sea de paso. Sí, 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 nos hemos encontrado alguna vez ahí. Sí, señor. Pero, bueno, dejando de lado las chanzas, el argentino está acostumbrado a comer carne buena, no puede comer esa carne que viviría tironeando como perro en los amentas, como es el reflán, ¿no es cierto? Sí, señor. La carne de carne no se consume. Seguro. Luis, estas restricciones que, bueno, usted lo explica claramente en qué consisten. Estiman ustedes que será una medida, a ver, si bien tiene un límite en el tiempo, pero bueno, ya la tuvo y se prorrogó. ¿Creen ustedes que el gobierno está, a ver, encarnizado en esto, si se me permite el término? Mira, una pauta de ello te da de que teniendo algo que nosotros pedimos siempre, que es que Agricultura fuera un ministerio, teniendo un ministro, el ministro se entera junto con nosotros por los diarios de las medidas que toman en las mesas chicas de los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un ministro que no se sienta a tomar determinaciones, por más buen ministro que sea, yo tengo un muy buen concepto de Basterra, pero el tema es que él pueda opinar y que su opinión tenga peso en la mesa de decisiones del ministerio, ¿no es cierto? Cuando tenemos un ministerio que está dibujado y que colocamos a dedo cada una de las medidas que toma el gobierno, es muy difícil que esto se pueda revertir. Correcto. Estamos conversando con Luis García, dirigente titular justamente de la filial Tandil de la Federación Agraria, en lo que tiene que ver justamente con la situación en general del sector, independientemente del tema carnes, ¿cómo la podemos definir? Mirá, estamos atravesando un momento muy, muy de una plancha en los precios, los precios con una inflación como la que estamos teniendo y que hablemos de que hace cinco o seis meses que se mantienen en el mismo precio, estamos perdiendo día a día con respecto a la carrera que tenemos que darle a la inflación, ¿no es cierto? Y bueno, yo veo que la clase política solamente está enfocada nada más que en tratar de solucionar el problema de las próximas elecciones, acá no se toman medidas de fondo como las que hay que tomar y así vamos por mal camino. Cuando vos escuchás al político que perdió decir que esto lo van a solucionar con más militancia, esto se soluciona con la creación de más fuentes de trabajo y las fuentes de trabajo no las crean los estados, los estados no son creadores de fuentes de trabajo, los estados te pueden dar una obra pública, pero la obra pública es trabajo transitorio, sabemos que tiene un fin, son uno, dos, tres, cuatro, cinco meses pero que después se cae y hay que ver de dónde sacamos esa plata, porque si no hay un motor productivo que genere divisas y nosotros más que los peces, las divisas genuinas que nos entran del exterior vienen desde el campo, no nos podemos equivocar. Acá la exportación grande que le da de comer al país es la exportación agropecuaria. Luis García, Federación Agraria, muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse por el sector y bueno, nada, a seguir, a seguir. Igualmente hay un tema que es que el campo no puede parar porque el campo no es que baja la presiana el lunes y la abre el martes, acá los ciclos son anuales y no se puede retroceder, así que bueno, le pondremos el pecho a la bala y seguiremos trabajando como hicimos siempre. Un abrazo Luis, que ande muy bien, saludos a su gente. Gracias, Claudio, un abrazo para ustedes dos. Un abrazo, muy amable. Luis García, Presidente de la Federación Agraria Filial Tandil.